¡Suscríbete al canal! Tira una paliza, a ver ahora ¿Estás haciendo treos? No, no Muy baja La ha tirado mal Vale Me sirve, supongo A ver, la he tenido que dar por si no ve la alfa Mejor que ve de yo y le doy Flojo, que me da un pepo Está en backboard el tío No, pero no te vayas Bueno, vale Se ha ido al bus, además, creo, ¿eh? Hostia, la ha dado, tú Ha intentado ir a empujar y me ha empujado a mí Eso es una mierda Bueno, mosquita, ¿cómo estás? ¿Queréis ya? No, subí en YouTube Se me hace un vídeo, chavales He subido mucho crime y pocas opciones, ¿eh? A ver si os dais un poco el crime Siete tiros que llevamos Coño, que me quedo con el t-clash No, pero ¿por qué no ha tirado? Esto ha sido una mierda Open ¡Ha fallado! Pero madre mía, ¿qué malo es este hombre, tú? Oh my god Ahora, coño Menos mal Normal que han echado el commit Lo voy a dejar Coño, me he dado No me hago el... Fuck ¿Vas a ver el championship? Seguramente, sí Bueno, no sé qué he hecho Pero bueno, me ha gustado demasiado ¡Ay, ay, ay, ay! Haider, tío No se puede tirar ahí, tío En mi opinión ¿Por qué championship por las 5? En una hora Cuidado Nice Casi la paro yo Casi me la paro yo, tú, mira Bueno, casi Voy a seguir solo, mira, ahora La verdad, no te voy a engañar Madre de Dios, por favor Por favor, aguanta Panacota Hider Oye, tío Oye, tío, vaya spawnkill Aguanta otra vez No, tú, vaya misil Poco más y parto de la portería, eh Capa He intentado He intentado tripear Pero, por favor, debería haber metido Hola, Atomic Hola, Gutu Bueno, ahora veo el nombre entero Gutu y ayuda La verdad es que te va a chasear My bad Pero, habla de la pen Oye Que lo ha fallado Era difícil de meter, pero Uh, lo he diado Me he puesto nervioso Ahí llegas tú Menos mal, Hider Que yo lo había diado bastante Yo estoy flipando ahora mismo Menos mal Tiene una pinta No Chica, vaya mierda en tu Me he caído Me he caído tú Bueno, mal Oh, let's go Me hemos ganado Me he caído el kite de este Tú Cómo me ha costado Eh, contra Kadov Eh, tenemos un pido Que luego voy a humillar ¿Quién? Bueno, pues no lo humillo, eh Soy lamentable Nos vamos Vamos Hostias, que tiene boost, ¿lo ha pillado él? A ver, quito esa parafa, tío, es buenísimo. Oye, pavo, ¿este tú? Vaya prisa, mete tú. Amazing. Esto es un poco real, eh, Mark, cuando puedan verlo. Está bien eso. Lo que todo es que es el lado. Vale, espera un momento. Un momento, hold on. He hecho una mierda de 50, pero estamos bien. Joder, y le ha tirado todo bien el otro. Dos, dos de toques. Vamos. 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 ¡Gracias! Me ha matado, tío Tío, ya estoy guiando mi basto, tío Yo no sé qué estoy haciendo, de verdad ¡Uy, Dios mío! ¡Joder! ¿Qué pasa? El Quito no se va a poder parar De verdad, me están follando, tío ¿Pero qué pasa? ¿Qué me pasa a estas horas siempre, tío? Empiezo jugando súper bien y luego termino dando puta pena, tío ¿Qué pasa? ¿Me da? Está ganando os caído por en ranker, tío Me cago en Dios Joder, no se espera que haga fake, tú Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios Vale Coño Vale. No, tío Puto saque de mierda, tío Que mala suerte, o sea, saque Pues como no parezca, estamos jodidos Efectivamente estamos jodidos Me va a atacar lleno, probé No te escucho con los cacos, espérate un momento Que no me los quiero quitar porque luego me desconcentro y me van a marcar Me pongo a hablar y ya me han petado dos veces por no tirarme Y menos mal que te ha fallado el otro chaval Bueno, lo quito, confío en ti Yo creo que si me la había dejado, me metí a Pepo y era gold Me da juego, estoy ganando, me da igual si me la juego Pues tampoco jugarse lo que he hecho, que no tengo que ganar Quería ir a petar el que he ido, pero... Pero algo mío Hay dos collejones de pegado tú No te gusta Bueno, para que decía que no había vídeo Hay vídeo Hemos ganado Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal!